¡Catalana, colombiana, catalana, catalana! ¡Catalana, colombiana, catalana, colombiana! ¿Te gusta la catalana? ¡A ver, a ver! ¡Para quitar la mala suerte! Aquí, aquí, un E Aquí, un E Aquí, aquí, un E Aquí, aquí, un E ¡Rosíbelo! ¡A, E, I, O, O! ¡La vaca era tu! ¡A, E, I, O, O! ¡Borriquito como tú! ¡Borriquito! A, E, I, O, U! A Borriquito como tu, como tu, como tu A Borriquito como tu, como tu, como realmente BORRIQUITO como tu! AORRREQUITO como tu, como tu, como tu! Air porriquito, borriquito, borriquito Air porriquito! Oscar Oscar 訪 El par del alcohol Que se llama? Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesita una poca de gracia Una poca de gracia Mare, 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 Mare Mare, Mare, Mare Por ti seré Por ti seré, por ti seré ¿Qué se llama? Bama wamba, baila wamba Baila wamba, baila wamba Oh, chiquito baby, chiquito baby Tu es y chau, chiquito chau Tu es y chau, tu es y chau Tu es y no seré náu, tu es y no seré náu Come on and walk it out You know how it looks so cute